Mariana Santana punto com, un espacio creado para ti Amiguitos, bienvenidos a un video más de Mariana Santana punto com Los saludamos muy contentos porque este video va a estar muy bonito Vamos a tener otra manualidad para adornar la casa en esta época navideña Espero que les guste mucho Y también hoy tenemos la sección de vida práctica Y un pedacito de la cena que hubo en mi casa el día de acción de gracias Así que no te despegues y comenzamos Pintura acrílica de varios colores, pinceles, goma líquida y palitos de paleta Vamos a formar ocho palitos y nos vamos a asegurar de que queden bien juntos Después vamos a medir el ancho de nuestra figura Atravesamos dos palitos, recortamos el exceso y estamos listos para pegarlo con goma líquida Vamos a presionar por unos segundos para que pegue muy bien Volteamos nuestra figura para pegar otro palito en diagonal y dejamos secar Para la siguiente figura hacemos un triángulo con tres palitos Ponemos un poco de goma en cada esquina y presionamos para que pegue muy bien Dejamos secar y ahora cortamos por la mitad dos palitos de madera para darle la forma al árbol navideño Con un poco de goma líquida vamos a pegar los cuatro palitos de nuestro tronco Para darle forma a nuestro mono de nieve nos vamos a apoyar de las pinturas acrílicas La parte de abajo la vamos a pintar de color blanco Recuerda que puedes darle varias capas para que los colores queden brillantes No olvides pintar muy bien las orillas para que todo quede del mismo color La parte de arriba será el sombrero de nuestro mono de nieve Así que con mucho cuidado lo vamos a pintar de color negro Si tu pintura negra no es muy potente puedes agregar varias capas Dejamos secar por unos minutos y comenzamos a decorar nuestro arbolito de navidad Después de lavar muy bien nuestro pincel vamos a pintar la figura de color verde Pero con mucho cuidado para no manchar el tronco de nuestro arbolito Dejamos secar por unos minutos y continuamos decorando nuestro mono de nieve Para esto vamos a ocupar unos ojitos medianos O si no los encuentras en la tienda también los puedes dibujar Para darle mayor brillo a nuestro personaje Vamos a poner un poco de goma líquida y después espolvoreamos diamantina negra Después de unos segundos retiramos el exceso y listo Para la nariz vamos a necesitar un poco de pintura naranja Y en el centro vamos a dibujar un triángulo pequeño Con un pincel delgado y puntos negros le vamos a dar la forma a su sonrisa Para terminar de decorar nuestro arbolito de navidad Vamos a ocupar un poco de pintura roja El mismo pincel delgado y comenzamos a hacer pequeños círculos simulando las esferas Ya que nuestras figuras se encuentren completamente secas Vamos a agarrar un trozo de listón y lo vamos a pegar por la parte de atrás Para poder colgarlo en el arbolito ¡Y listo! Nuestra manualidad quedó terminada Amiguitos, espero que les haya gustado mucho la manualidad de hoy La verdad es que está muy sencilla y hermosa para decorar en estas épocas navideñas Como lo vieron en el video anterior, en nuestro arbolito se puede ver perfecto O incluso pueden encontrar algún detalle en su casa para decorar todos los rincones Si ustedes no encuentran los ojitos, no se preocupen También los pueden pintar o poner un poco de diamantina para darle mucho brillo a nuestra manualidad Y ahora los voy a invitar a que me acompañen a la cena de acción de Gracias con mi familia ¡Hola amiguitos! Hoy estamos festejando el día de Acción de Gracias Y aunque es un festejo de Estados Unidos, nosotros vivimos en frontera Y siempre nos ha gustado tener ese pretexto para dar gracias por este año Así que acompáñenme a la cena ¡Suscríbete al canal! Y ahora amiguitos, háblenle a sus papis porque nos vamos a la sección de Vida Práctica Bienvenidos a la sección de Vida Práctica En este video les voy a presentar el material de cucharear Su objetivo es ayudar a nuestros niños en el orden, concentración, coordinación e independencia Y todo esto nos llevará también a prepararlos para la lectoescritura Para este material necesitamos una charola pequeña, dos recipientes del mismo tamaño En el recipiente del lado izquierdo vamos a poner frijoles o algún otro grano Y en el recipiente del lado derecho no vamos a poner absolutamente nada También vamos a ocupar una cuchara pequeña y comenzamos Recuerden que es muy importante, como lo he dicho en los videos anteriores Observar siempre de izquierda a derecha Porque los niños son visuales Y esto les ayudará a que cuando aprendan a leer o a escribir Siempre observen de izquierda a derecha Y comenzamos observando el material Agarramos nuestra cuchara y pasamos los granos de un recipiente a otro Observamos que los granos hayan quedado en su lugar Si no es así, vamos a retirar primero el frasco izquierdo Después el derecho Volvemos a observar y con nuestros tres dedos lo llevamos a su lugar Para regresar el material a su lugar original Vamos a empezar con el frasco izquierdo Luego con el derecho Agarramos nuestra charola y le damos vuelta como a la manecilla del reloj Ponemos la cuchara al frente Y nuestro material queda listo para volverse a utilizar Espero que les haya gustado mucho la sección de vida práctica No olviden lo importante que es recoger los granos con tres dedos Ya que son con estos dedos con los que nuestros niños van a agarrar el lápiz Para escribir los colores y las plumas También les recuerdo rápidamente que estamos apoyando a la fundación para la protección de las niñas En su campaña del árbol de la sonrisa Y si tú también quieres ser parte de esta hermosa causa Visita la página que está apareciendo aquí abajito Te informo amiguito que ya tenemos Twitter Y nos puedes seguir para que siempre estés muy pendiente de los nuevos videos y actividades También darle like al video, compartirlo y suscribirse y suscribirse para que seamos muchos amiguitos Si te perdiste algún video o quieres volver a verlos Visita la página www.marianasantana.com Hasta la próxima www.marianasantana.com Un espacio creado para ti